Hoy les traje un protocolo para celulitis, pero que lo vamos a hacer en distintas sesiones donde podemos alternar trabajo manual y trabajo con distintas aparatologías. Lo primero que vamos a hacer siempre en un tratamiento corporal va a ser la limpieza. ¿Con qué continúo? Con la exfoliación. Posteriormente a eso vamos a realizar la masoterapia. Tengo que aplicar un producto que vaya a hacer distintas funciones. Después que hice el masaje, pincelo este producto que es el gel criógeno triple acción. Colocamos las vendas de várices frías y húmedas. Voy a aplicar este producto que es el mousse de yerba mate anticelulítico. Y finalizo de esta forma el tratamiento que hice sin ningún tipo de aparatología. En una segunda sesión, si tengo electroestimulador, voy a hacer todos los pasos como lo hice en la primera sesión. Voy a agregar ahí el electroestimulador. Es en ese momento que lo voy a colocar al electroestimulador. Bueno, en una tercera sesión, si yo tengo, por ejemplo, ultrasonido, voy a trabajar con este producto que se llama Ultracel. Hasta acá llegamos con este video, con el protocolo de celulitis que lo vamos a ver en cinco pasos. Como vimos la semana pasada, este protocolo de celulitis en cinco sesiones, hoy vamos a continuar y vamos a ver todo cómo se realiza. ¿Para qué? Para que lo haga vos también en el gabinete de estética. Y si tengo electroporación, voy a realizar esta meso virtual. ¿Por qué? Porque con la electroporación yo voy a lograr que los principios activos del producto viajen profundamente incluso a nivel celular. La electroporación son impulsos cortos de alto voltaje que en milisegundos producen la electrorotación de los fosfolípidos de la membrana plasmática y hacen que penetren mucho más todos los principios activos. Entonces, tener electroporación para tratar la celulitis es realmente hacer una meso virtual donde vamos a tener excelentes resultados. ¿Con qué producto lo vamos a realizar? Lo vamos a realizar con el Serum Therapy Cell. ¿Y en qué momento lo vamos a hacer? Siempre después de la masoterapia. Es ahí cuando va la aparatología. Y ustedes se pueden preguntar, pero si yo hago masoterapia, ¿no estoy ocluyendo para después hacer la aparatología? Déjenme decirles que no, porque los productos de Rosaray son bases de ceramidas. La piel lo va absorbiendo fácilmente. Así que ustedes pueden hacer todo el masaje que quieran antes y cuando hagan la electroporación van a hacer como un sinergismo de acción porque el mismo aparato va a penetrar todos los activos que tiene este más todo lo que ustedes pusieron anteriormente con la masoterapia. Entonces, háganlo de esa forma. Van a ir sumando nutrientes para la piel. Van a ir sumando principios activos que se están sinergizando y van a tener excelentes resultados. Aplican el producto, realizan la electroporación. ¿Cuánto tiempo? El tiempo necesario hasta que todo el producto vaya absorbiendo lo que ustedes han puesto. No tienen que volver a repetir. Una vez que hicieron, pincelaron la zona, fueron aplicando, ¿no es cierto?, el cabezal del equipo y se fue absorbiendo y ya está, es suficiente porque estos productos son concentrados. Así que con una sola pasada ya es suficiente. ¿Con qué termino? Con el mousse de yerba mate con Dimae para seguir dándole tensión al tejido. Y ya estamos en la quinta sesión. Si tenemos equipos de iontoforesis, la iontoforesis también me permite el pasaje de los principios activos y penetra mucho más profundamente. Entonces lo voy a aplicar con este producto que es específico para ionto. Y acá déjenme decirles una cosa. No tienen que estar pensando si hay iones positivos, si tiene iones negativos, cómo tienen que hacer, cómo tienen que poner el equipo. No. Si el equipo es automático, donde hacen el cambio de polaridad de una forma automática, simplemente ustedes lo que tienen que hacer es pincelar el producto sobre la piel, aplicar el equipo y cuando se hace el cambio de polaridad, el producto también lo hace. Entonces, simplemente eso, y es un producto que ustedes lo pueden tener siempre que traten la celulitis, porque da excelentes resultados. ¿Cuándo lo aplican? Después del masaje. Recuerden que los pasos, siempre que ustedes van a ser básicos, van a ser la limpieza, la exfoliación y el masaje. Y después del masaje, la aparatología que ustedes quieran aplicar. Siempre con el producto adecuado para que tengan excelentes resultados. Bueno, y hasta aquí llegamos con un protocolo en cinco sesiones con distintas alternativas. Desde lo manual hasta distintos tipos de aparatología que ustedes pueden aplicar en el tratamiento de la celulitis. Me encanta que me dejen sus comentarios, que me digan qué es lo que quieren saber, sobre qué protocolos podemos hablar en próximos videos. Y también que se suscriban al canal, que vayan activando las notificaciones, que no se pierdan estos videos que son de protocolización, donde vamos viendo alternativas que ustedes pueden ir haciendo en el gabinete de estética. y nos vemos en el próximo video.